Para Jaime de Poluncione Con cariño Para Vladimir Oh, Andrea Oh, Pacho Que el gato es feliz Navarro Feliz cumpleaños, brincha Brincha, cinco años de amor Muchos años más que vengan, papá Para ti, Omar Alguien te quita de tu marcará Digo que se me quedó Es que un cariño Solo era mentira No me extrañaron Hoy tan solo que aflamar Por dolor No lo creas que me has hecho daño No hay otra vez que hubiera logrado Vivir sin tu beso Y en la tentación Sin darme cuenta de tu traición Vivir sin tu beso Y en la tentación Sin darme cuenta de tu traición Para Caballo y Somorlis Para mi gran amigo Omar Con cariño Feliz cumpleaños De par de su compadre Para tu papi Para Caballo y Somorlis La gente de mi El Salvador Conocer De par de su mami Giovanna Con cariño Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cristian Ese es mi Cristian Y Gato Feli Navarro Los Ángeles Sur Los Ángeles Sur Los Ángeles Sur Los Ángeles Sur No lo crean que te has hecho daño, no hay otro agradecimiento de haber logrado Vivir sin tu beso y la tentación, sin darme cuenta de tu tensión Vivir sin tu beso y la tentación, sin darme cuenta de tu tensión Carina Azulpa Eso solamente producen en huachita Si no, mira que hay una bailaíta, hay una bailaíta Ay, 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 está, provecho Y el gato feliz abajo, para bailar y gozar con grandes canciones, grandes éxitos Música Música Oye, qué bonito Señores y señores, ahí estamos, estamos disfrutando con la canción de nuestro amigo, el gato Félix Navarro